¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, pues hoy os traigo el unboxing de Thor Rana Rock. La verdad que esta figura es de mis favoritas. Es escala 1-6, pero esta vez no es de Empire Toys, sino de Crazy Toys. Por detrás tiene una imagen promocional, en plan de la película, y es impresionante, la verdad. Yo la recomiendo muchísimo. Esta sí que es un poco más cara. Esta me valió, pues, 40 euros, sí. Las otras figuras rondaban sobre los 30-35 euros, pero es que esta fue más cara. También es impresionante, o sea, la figura espectacular. No está articulada del todo, solo está articulada la cabeza, o sea, la cabeza la puede girar y tal, pero la figura es espectacular. O sea, las escala 1-6 me encantan, pero me gustan más las escala 1-4. Lo que pasa es que con las escala 1-4 es que no puedo ponerlas en las estanterías, porque algunas son muy pesadas y pues las estanterías se rompen, porque tengo estanterías de cristal, ¿sabes? O sea, yo al tener estanterías de cristal no puedo poner figuras pesadas, porque es que me parten por la mitad. Y pues de escala 1-6 las puedo poner tranquilamente, pero a escala 1-4, algunas sí, las de Aliexpress no son tan pesadas. Pero es que las de NECA, Jesús, las de NECA se te hunden, o sea, es impresionante. A ver, con NECA, si tienes figuras de NECA me entenderás, porque es que son súper pesadas, las articulaciones son súper ríquidas. Y ten cuidado con las articulaciones de NECA porque te pueden pegar hasta pellizcos, porque yo estuve doblando el Superman para ponerle en poses y llevé cada pellizco que flipas. Pero nada, ahora a continuación os voy a enseñar la figura, en plan ya en la base, bien puesta y tal. Y os enseño la caja así por dentro, pues lo que lleva. Lo que pasa es que la figura ya la he sacado, porque es que tiene bien de mil plásticos y entre abrir y tal, nos ahorramos tiempo y ya está. Pues vamos a ver la figura y espero que os guste. Pues aquí tenemos al Thor Ragnarok, que en esta ocasión no es de Empire Toys, sino de Crazy Toys. Escala 1-6, lo que pasa es que no entiendo por qué no pone Thor Ragnarok, pero bueno, pone 1-6, colectible figura. Por detrás sería así, me encanta esta imagen, te lo juro, es la imagen promocional. Y la caja ya venía hecha y está un poquito estropeadita, pero bueno, si la abrimos, pues nos trae una imagen promocional que no entiendo por qué no es rubio, que ahí tengo la figura porque ya he sacado todo, porque aquí solamente está la peana y los plásticos. Pero ya sabéis que a mí las peanas no me gusta mucho ponerlas, porque es que total, se aguanta solo de pie. Y pues tiene una peana así, que la peana esta es más guay, la verdad. Las otras son como más cutres. Tiene el chisme este para colocarlo y este para sujetarlo por debajo. Pero vamos, que yo no le voy a poner nada, le voy a dejar todo así. La caja está muy bien para la presentación. Por un euro más tienes la caja y pues es increíble, porque tienes la figura y la caja. Y mirad que pasa, que la verdad es que la figura es increíble, los detalles, mirad. El esculpido, la espada, la capa rota, las botas, todo, o sea, y las espadas pinchan, que son de metal. Y es increíble, la verdad. O sea, este es uno de mis toros favoritos, porque se ha cortado el pelo, bueno, se lo han cortado, no se lo ha cortado él. Le han obligado, el pobre no quería, pero es que mirad que bien le queda el pelo corto a Thor. O sea, te juro que a mí me gusta muchísimo más con el pelo corto. Los detalles, esto no sé si es una pintada o es que le han hecho ahí una herida en el ojo. Que al final pues se queda sin ojo, pero de momento lo tiene. Estoy haciendo un montón de spoilers, pero la peli ha salido hace un montón de tiempos, aunque ya la habíais visto. Pero mirad. O sea, es flipante. Bueno, pues ahí tenemos al Thor dando vueltas, que a mí me encantó, te lo juro. Bueno, esta película, para mí, fue la mejor de Thor. Las otras eran como más aburridas, pero esta hubo un montón de acción. Y guau. Pues nada, si te ha gustado este vídeo no dudes en regalarme un like, en suscríbete a mi canal, en dejarle un comentario aquí abajo. Y decime que te ha partido la figura de Thor, Ragnarok. La verdad que me encanta. No pone Thor Ragnarok, pero sé que es Thor Ragnarok porque es la única película donde tiene espadas. Y porque si te das cuenta, el martillo se lo parte la hermana, la Ela. Y madre mía. Aunque me gusta más con espadas, la verdad. Está como, está guay. Y las espadas son de metal, encima. Son súper guays, la verdad. No olvides de seguirme en las redes sociales que lo dejaré por aquí en la pantalla. Y nada, recuerda que nos vemos aquí en el próximo vídeo. Muchos vistos y nos vemos muy pronto. Chao. 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 Chao.